Hola de nuevo, hoy quiero enseñaros la revista número 414 de patrones, vamos a ir viéndola. Para empezar tenemos el sumario, es la revista de octubre del 2020 y tiene moda de grandes diseñadores y es que vemos los colores de tendencia, los rojos mezclados con los crudos, géneros de lujo y diseños top en vestidos, abrigos, trajes sastre para lucir en el día a día. Ya veréis que modelos más especiales. Luego tenemos como modelo del mes un abrigo espectacular, de firma, de hetro, para más señas y además que podéis ponerlo con un cinturón y todavía queda más especial. Básicos urbanos y muy chic. Esta tendencia me parece la más sobresaliente de la revista. Tiene abrigos, faldas, tiene chaquetas, pantalones, tiene prendas muy muy interesantes. Abrigos necesarios. Toda una colección de abrigos, cuatro abrigos súper especiales, más fáciles o más difíciles de hacer en función de solapas, ya sabéis, acabados de bolsillos. Sastres en tallas 50, 54 y 58. La talla plus size tiene modelos también muy interesantes y lo que nos gusta, juveniles. Moda bebé, de 6 a 24 meses. Prendas de abrigo, peitos para niños, chaquetas de cremallera con capucha. Prendas súper llevables, pero a la vez con ese toque especial para los bebés. Así que vamos a ir viendo la revista. El abrigo amoroso. Aquí es donde vamos a ver el abrigo de hetro. Es un abrigo tipo manga japonesa, bastante amplio, con el cuello smoking grande. Ese tipo de abrigos triunfaron mucho a principios de los 90. Y ahora vienen con fuerza de nuevo. En este caso ya os digo manga japonesa, pero vienen también con manga caída, que son más fáciles de hacer que la manga en su sitio. Y nos propone tejidos ribas y casals. Diferentes tipos de mouflon, más económico, un poquito más especial. El tejido curly, que es como una especie de borreguito por dentro. Moda sofisticada. Aquí vamos con una colección súper interesante. Porque es súper juvenil, porque tiene prendas muy de temporada y nos va a encantar. El abrigo largo de Ceya. Un abrigo largo que ahora últimamente se va a ver mucho de nuevo. Estábamos unas temporadas atrás cortando abrigos. Bueno, pues ahora se llevan otra vez largos. Así que aquí tienes un clásico camel, ideal, como veis, con un sombrero, con un toque con un bolso, con unos vaqueros anchos. Tiene un aspecto muy vanguardista, pero puede ser también para una persona más clásica. Un abrigo de peluche. Es un abrigo sencillo, con salapa pequeña, actual, en ese tejido como caldero claro, que se lleva muchísimo. El pantalón de Marela, que me parece uno de los pantalones más bonitos que tiene esta revista, que es de talla de alto, con el cinturón forrado. Un abrigo monísimo y luego un largo muy actual, porque ahora se lleva el tipo culote quizá un poquito más largo para lucir la bota y queda monísimo. Y luego para combinar un contraste con verde, que queda muy bien con estos tonos cálidos, que es la camisa. Una camisa en crepe monísima, básica y que ya os digo, queda genial con el pantalón de tiro un poco alto. La chaqueta de Silvian Head es un terciopelo en ámbar, entallada, monísima también, y que puedes combinar con un pantalón a juego, también un poco ancho y recto. El vestido de Marela. Este vestido me parece precioso, pero es que puedes hacerlo tipo vestido, como lo lleva aquí, mini, más largo. O también puedes hacerlo como si fuera una camisa, con ese ennudo al cuello y luego el escote en pico. Sin duda, una opción muy interesante y además de costura fácil. Otra cosa que tiene este modelo muy interesante es que le han puesto a un tejido de crepe de seda unos puños de los que podemos poner a una sudadera. Esto le da un contrapunto más llevable a este tipo de prendas. Os lo recomiendo 100%. Yo el año pasado ya lo hacían en algunas prendas y de verdad, el resultado es maravilloso y súper cómodo. Gabardina. Una gabardina que replica la idea de un abrigo, pero en tejido de gabardina de algodón. Monísima. Muy llevable tanto ahora como para el entretiempo. Y este look me parece espectacular. La falda ligeramente cruzada, con abotonadura a un lado, bolsillos de ojal y la cintura un poco alta con el cirunturón borrado. Monísima también. El pantalón ancho lo combinan también con una chaqueta de peluche en rizo de algodón. Interesante esta combinación. Además combina muy bien los tonos cálidos con el azul debajo. Le da mucha frescura al conjunto. Y también ese tipo de combinaciones las vemos en la falda plisada, que es de costura fácil. Y la camisa de Sandro, luego con un cardigan en tonos marrones encima. También queda fenomenal. Y ya si le quieres dar un gran toque, corbata y estiletos con pedrería. Menuda mezcla de look. Vamos con una colección un poco más de vestir. Es la del invierno muy top. Vamos a ver un sastre en rojo, precioso, como ves aquí, combinado con el cinturón de riñonera, que da ideal. Y luego un abrigo súper envolvente, marfil, de la firma amarela. Me encanta este abrigo tan envolvente y además ese color que alegra tanto el invierno. Nos recomiendan que escojamos una lana moher. Este vestido de Hugo Boss, el vestido lima, el amarillo, es precioso. Es un vestido de capa con una parte superior que va montada sobre forro, pero que vas anudando. Y al final atas en la espalda. Es muy, muy bonito este vestido. Vamos a verlo en profundidad. Este sería el vestido y como ves, por la espalda se ata. Se trata de un vestido de capa completa y una parte superior cruzada, que va sobre una parte inferior. Y así la parte que va cruzada, digamos que es su ornamento. Es un vestido espectacular. Y cómo no, para combinarlo, un abrigo cruzado con doble botonadura. Un vestido plisado, de corte bastante alto, muy, muy bonito, en crepe de Georgette, con mucho movimiento. Y después, tachuelas en la parte superior. La verdad es que el cuerpo está muy trabajado. Pero lo que me parece impresionante es el abrigo rosa, ese rosa empolvado, que le han dado como parte superior. Es espectacular. Si os fijáis, lleva coderas realizadas en polipiel. Es maravilloso. Este vestido de Dolce & Gabbana también es muy bonito, combinando negro con animal print en los detalles, en mangas, en la parte alta de la cintura, en el escote y mini faldero. Pero tú también puedes hacerlo como tú quieras de largo. El abrigo que lo acompaña es un abrigo también sencillo, con doble botonadura y muy, muy bonito, tipo milita. Aquí vemos la colección de abrigos. Un abrigo sencillo, con la manga ligeramente caída. Lo vemos aquí en el abrigo 24, que es de Masmara. Un abrigo tipo bata, que es un clásico de la moda. Lo que pasa es que este año lo traen un poquito más largo. Un abrigo también muy envolvente, con broches a presión, en este caso del corte inglés. O este abrigo en camel, khaki, de doble botonadura y solapa igualada. Monísimos. Y ya vamos con las tallas arandes. Tenemos este sastre con cinturón anudado, pantalón de los que sientan muy bien, con bolsillo de ojal en la parte trasera. Un conjunto de sastre en pana, monísimo. Y ya vamos con las prendas para los más pequeños, para los bebés. Tenemos un vestido de estrellas que tiene la manga ligeramente acampanada y hecha de puntillas, con unos apliques de estrellitas en el delantero. Y estrellas también para las chaquetas de cremallera y capucha. Un peto, monísimo, forrado, para chico, cortito, gabardín a juego y camisa. Un abriguito, un chaquetón, con el cuello de piel en la punta, en el borde. Cremallera, abotonadura con presilla. Y una camisita, una blusa de lorzas, monísima para las niñas, con su braguita de volantes o cubrepañal a juego. Aquí tenemos de nuevo modelos de mascarilla para niño, mujer y hombre, en las tres tallas. Con los cuatro modelos que más podemos ver hoy en día por las calles. Mascarilla con pintas, mascarilla pespuntes, mascarilla quirúrgica y mascarilla ergonómica. Aquí tenemos todos los modelos que salen en la revista. Las instrucciones. De nuevo ya ves que aparecen las flechas porque estoy en la edición digital. Te dejo un enlace donde puedes ver cómo se descargan este tipo de patrones. La edición digital es absolutamente igual a la que tenéis en los kioscos ya actualmente. Pero esta es mucho más práctica porque puedes descargar los patrones en cualquier momento y en tu casa. No tienes que ir en ningún momento al kiosco y puedes comprarla en la web de RBA. Aquí tienes el adelanto de la revista que vendrá el 29 de octubre. Tiene muy buena pinta, pero esta ya la veremos cuando llegue el momento. Y ahora ya os digo cuál es mi puntuación para esta revista que viene cargadita de abrigos. Especialmente es la prenda que más aparece en esta revista. Así que bueno, como es una prenda muy especial, pero también es cierto que no he visto muchísima variedad. Os diría que a esta revista de patrones le voy a dar un 7,5. Me hubiera gustado que parecieran más estilos. Con menos solapas, un poquito más variados. Por eso le pongo el 7,5. Las prendas como siempre me parecen muy estilosas. Me encanta la primera colección. La veo muy bohemia para muchos tipos de personas. Y me parece ideal. Y también me gusta mucho la de rayas grandes con los trajes sastre. Me parece muy apropiado para esta época. Y también la de bebés. Así que tiene por mi parte un 7,5. Y me encantaría que me dejaras cuál es la puntuación que le pones tú. Porque nos interesa. A este vídeo le da mucho valor que las personas opinen y comenten. Así que anímate, comenta y cuéntanos qué te ha parecido a ti. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido para decidir si queréis la revista o no. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.